Lo que parecía una tarde normal para Pedro, cambió en manos de un automovilista. Todo parecía normal, pero Pedro tuvo el impacto y el responsable, si usted quiere saber por él, bien gracias, bien gracias, no pasó nada. Y él tardará un año completo en poder recuperarse. El 22 de agosto salí de mi trabajo y pasé rápido al centro comercial. Cuando salgo, tengo el siga yo, entonces me dispongo a pasar el siga y en eso me impacta la camioneta de lado izquierdo. Tuve fractura de listasia, de tibia y peroné. Tengo una placa de 30 centímetros, una de 10 con 18 tornillos. A mí me llevan al seguro, al señor se lo llevan a la perla. Mis familiares me hablan, oye, dice, te quieren hablar, quieren hablarte y todo. Quedaron de ir al hospital, nunca llegaron. Me dan de alta a mí, pero dejan salir antes al señor. Ahora es lo que esto, mi esposa va y pregunta en el MP qué pasó. Y le dicen, no, pues es que la mera verdad, pues no dieron palchesco. Dar palchesco, una mordida, son algunos de los términos que en México se utilizan para definir un acto de soborno a la autoridad. Corrupción. A su decir, días después, el señor que lo atropelló se puso en contacto con él. El 28 viene el señor, habla conmigo y le digo, pues mire, yo nada más necesito ayuda porque ahorita no me va a cubrir el seguro. Yo nada más sé que se llama Antonio, Antonio Samarripa. Señor, yo no sé cómo sea usted. Si tiene palabra de hombre, usted va a venir a ayudarme. Debo tres meses de renta, no tengo para la comida, estamos comiendo puro arroz. Mi esposa tuvo que renunciar a su trabajo para poder ayudarme a mí. Y necesito que me ayuden, porque no puede ser posible que sean así. ¿Cómo puede llegar mi mujer a preguntar por mi caso y que las autoridades le respondan? Es que el señor sí soltó un soborno y salió antes. Y como se dice vulgarmente, que cada quien se quede con su golpe. Tan coloquial, tan particular, así es México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!